La Contraloría General de la República autorizó una contratación directa concursada en el Parque Nacional Chiripó para brindar los servicios no esenciales en esta área protegida, mientras se atiende el recurso de apelación interpuesto al procedimiento ordinario de licitación. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación afirma que cuentan con una autorización que, en la práctica, no pueden aplicar. Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, explicó que desde el año pasado, cuando se dieron las apelaciones al nuevo proceso de adjudicación, presentaron una propuesta para una nueva ampliación a partir del 14 de febrero de este año al Consorcio de Aguas Eternas para evitar el cierre temporal del parque. No obstante, llegó ese día y se recibió respuesta del ente Contralor, donde les informaron que no se iba a ampliar, sino que les permitirían hacer una contratación directa contratada concursada por tres meses. El problema se da por un asunto de legalidad, porque en enero se publicó una modificación al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, que da pie a la concesión en los servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas. Esto quiere decir, digamos, de que no era la misma ampliación, sino que había que hacer una nueva licitación para que los oferentes, digamos, interesados, llámese cualquier interesado, pudiera ofertar únicamente por tres meses. Entonces, ahí teníamos una coyuntura especialmente legal. Y resulta que el 30 de enero, si no me equivoco, el 30 de enero, o a finales de enero, se logra, en este caso, publicar, se logra publicar una modificación al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, que había sido aprobado desde el año pasado, pero que se publica hasta enero de este año, en el Diario Oficial de la Gaceta, y es ahí donde surgen los efectos para efectos nuestros, como institución pública, y en ese sentido, hace una modificación completamente del artículo 39, que es el artículo que da pie a que en los parques nacionales y en las áreas protegidas se dé la concesión de los servicios no esenciales. El problema es que en este momento no hay un reglamento para la aplicación de esta modificación, por lo tanto, no se puede ejercer la nueva contratación. Entre tantas cosas, define esa nueva modificación del 39, de cuáles son las organizaciones sujetas a concesión de servicios no esenciales, algunas tienen que estar registradas en el MEIC, otras tienen que ser cooperativas, otras que son sin fines de lucro, pero también adiciona algunos asuntos interesantes, por ejemplo, digamos de que el Consejo Regional, de previo a otorgar, de previo a otorgar la concesión, tiene que hacer algunos estudios y tiene que sujetarse, digamos, a algunas auditorías para poder aprobar. Como ya eso está vigente y la Contraloría nos da la autorización posterior a que se publique, entonces resulta que nosotros tenemos que hacer esa de por tres meses utilizando ya el nuevo 39 de la ley diversidad, el nuevo artículo. Asunto que ya técnicamente no es viable para la institución. Nosotros ni siquiera todo artículo de ley tiene que reglamentar. El director de la CLEPE destacó las gestiones hechas por la diputada María Vita Monge ante la Contraloría sobre este tema, pero con esta nueva modificación no se puede hacer como antes, tienen que irse a la nueva legalidad. Además que no es rentable para una empresa este proceso por tres meses. Entonces alabamos mucho, digamos, la gestión política que desarrolló, digamos, en este caso la diputada y otros, ¿verdad?, para poder ejercer, digamos, una presión ante la Contraloría para que haga una respuesta, pero ya lo que nos autorizan, lo que nos autorizan como tal, no es viable ejecutarlo, puesto que como ya hay otro artículo 39 y no está reglamentado, nosotros no podemos ejercerla como estaba anteriormente. Eso por un lado. Y lo otro también es que desarrollar un proceso de concesión de servicios financieros únicamente por tres meses y no es rentable, digamos, para una empresa completamente nueva, ¿verdad?, porque lo que hemos tenido ahí a nivel de algunos estudios preliminares es que los equipos que tienen que hacerse para dar los servicios y todo superan los 20 millones de colones. Entonces posiblemente, digamos, que técnicamente tampoco es viable, digamos, o sostenible. Por esa razón enviarán una nota a la Contraloría General de la República explicando que no es viable aplicarlo por este tema de tiempo, ya que podría resolverse antes el proceso de apelaciones. Pero lo que más nos preocupa es precisamente el tema de la legalidad. Nosotros no podemos aplicar este artículo tal y cual nos manda la norma. Aunque nos autoriza la Contraloría, tenemos que aplicarlo bajo el esquema del nuevo 39 que fue modificado al final de enero. Entonces, todo lo que nos autoriza la Contraloría, que se llama una contratación directa concursada, nosotros ya hicimos un oficio, en este caso a la directora ejecutiva, para que lo mande la Contraloría General de la República indicando que no es viable aplicarlo en términos de tiempo, porque mientras reglamentamos el 39 van a pasar algunos meses y ya más bien podría resolverse el procedimiento ordinario que la Contraloría tiene hasta el 17 de marzo para resolver. Entonces, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina. Unos 15 días después quedan con una autorización que en la práctica no la pueden utilizar, según el área de conservación La Amistad Pacífico. Por esa razón es que se mantiene la nueva oferta para visitar el parque. Se informó que las visitas diarias iniciarán a partir del jueves 5 de marzo, mientras que el ingreso a los turistas de las rutas alternas comenzarán a partir del miércoles 11 de este mes, para lo cual pueden acceder a servicios en línea punto sinac.go.cr a partir de este miércoles, que ya inició el proceso de reserva y cancelación de la admisión y también el hospedaje. Así que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se mantiene utilizando la nueva oferta para visitar esta área protegida en Pérez Celedón.